Puede que el cuerpo del oso sea hermoso, pero el humano es perfecto e ingenioso. Y si las osas son hermosas, la mujer es mucho más preciosa. El cuerpo humano conocer es importante, tienes con él toda una vida por delante. Mejor tu cuerpo conocerás si memorizas este rap. El cuerpo humano se divide en tres partes, Melquiades. Cabeza, troncos y enfermedades. La cabeza se divide en dos partes, Sara. Cráneo y cara. Dentro del cráneo está el cerebro y otros órganos cañados. Muy complicado. Y en la cara están los órganos sensibles al sentido. Muy delicados. El tronco se divide en dos partes, no lo ignoren. Tórax y abdomen. Dentro del tórax, corazón y los pulmones, intestino, estómago, hígado, en el abdomen. Y luego vienen las extremidades superiores e inferiores que son los brazos y piernas. Los brazos con la mano y antebrazo y los muslos y los pies pertenecen a las piernas. Los huesos son el armazón del cuerpo. Se llama esqueleto. Los músculos formados por la carne, si están desarrollados, infunden respeto. Y la piel, y la piel, y la piel, y la piel, revestimiento protector del cuerpo es. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¡Qué obra tan genial es nuestro ser! A ver, Sarita, Melteade, del cuerpo humano, ya sabéis sus particularidades. Y ahora, un notable, y a disfrutar de una vida saludable. Puede que el cuerpo del oso sea hermoso, pero el humano es perfecto e ingenioso. Y si las osas son hermosas, la mujer es mucho más preciosa. El cuerpo humano por no ser es importante, tiene con él toda una vida por delante. Mejor tu cuerpo conocerás, si memorizas este rap.